Tiempo es vida. Disfrútalo plenamente en cada momento. Jóvenes, bienvenidos a otra clase más, la tercera clase que tenemos de la materia de profesión y valores. Espero que les esté gustando mucho esta materia porque tiene que ver con su carrera. Tiene que ver cómo se van a desarrollar efectivamente en sus acciones profesionales ya como contadores públicos. Vean toda la carrera que recorrieron. Kinder, dos años, tres años. Primaria, seis años. Secundaria, tres años. Bachillerato, tres años. Licenciatura, cuatro años y medio. Imagínense todo el recorrido. Y ahora sí a sacarle provecho a todo eso que aprendieron. ¿Cuáles fueron las? Número uno, las actitudes que aprendieron. Número dos, las aptitudes que desarrollaron. Las habilidades que desarrollaron. Entonces, es muy importante. Y bueno, vamos a iniciar. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el programa de la materia. Les compartí el programa de la materia. Les encargué una tarea para el día de hoy. Ayer me la entregaron. Les encargué también una tarea para el día siguiente, que era el para qué están estudiando. Ya están en el grupo de Facebook. Ya tenemos un tema integrador. El tema integrador es los valores. Hicimos una dinámica muy importante para determinar que el problema principal que tenemos como humanidad, el por qué tenemos tantos problemas sociales, tiene que ver con los valores. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con la tarea. ¿Cuál fue el equipo que me dijo que iba a participar? ¿Quién me quiere decir quién es el equipo que va a participar el día de hoy? No se les olvide que tienen que estar anotando, terminando la clase. Antes de terminar la clase, solamente son los que sirven. Y con eso paso lista. Y además la actividad, que es enviarme el correo electrónico con, que diga en el asunto F-C-A-T, el número de lista de ustedes. No me le pongan nada más número de lista. Por ejemplo, F-C-A-T, coma 16, que quiere decir que 16 es el número de lista, coma 0,9 hoy, 0,9, 0,3, coma y apuntes. Es lo único que quiero. Si me lo mandan diferente, pues no lo puedo revisar, porque yo les estoy dando la indicación de que debe de ser así. Además, además de que, viendo la formación profesional que tienen ustedes como contadores públicos, pues deben de saber, seguir las órdenes al pie de la letra, al pie de la letra, como están escritas, porque ya saben, si no, Hacienda no se las va a recibir. Y pueden recibir multas muy grandes si es que ustedes no hacen las cosas como se los pide Hacienda. Hoy vamos a decir que yo voy a hacer Hacienda y voy a estar revisando que todos los documentos que me manden, todo lo que les pida, sea conforme a la ley. Entonces es importante que sigan las indicaciones al pie de la letra. Entonces, anoten, anoten y recuerden, el que más anote, más participaciones tiene. Yo cuento las participaciones por cuartillas. El que escriba una cuartilla, el que escriba dos cuartillas, el que escriba tres cuartillas. Entre más escriban, más van a tener. Recuerden, les vuelvo a repetir. Educar es desarrollar las facultades del ser humano. Desarrollar las facultades. Y las facultades principales de un profesionista, número uno es hablar correctamente. Hoy vamos a practicar el hablar. Y el otro es el escribir adecuadamente. Ahorita llevamos dos que les estoy mencionando. Bueno, y también ya practicaron el hecho de utilizar eficientemente las tecnologías, el Word y el PowerPoint. Entonces ya llevamos tres habilidades que ustedes deben de desarrollar bien, que deben de tener las aptitudes para hablar perfectamente, para escribir perfectamente y para utilizar las tecnologías perfectamente. Entonces, quiero que me digan, ¿qué empresa fue la que dijo yo? ¿Quién va a participar primero? ¿Nosotros, profe? ¿Qué número? ¿La empresa? Somos el equipo cinco. No, pero yo ayer, ah, ok. Ayer les mandé y me dijeron que el equipo cinco, ¿les puse yo? Sí. En el correo que les regresé les puse el cinco. Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, perfecto. La aplicación. Permítame. Vamos a compartir pantalla. Por ser la empresa que, la primera, primer equipo, me costumbro decir empresa, luego van a ver por qué. Por ser la, la primera empresa, van a tener el derecho. ¿Quién de los participantes este va? ¿Qué dice aquí? ¿Me tuvimos el video cuando? Entonces, quiere decir que cuando comparto no voy a poder grabar. ¿No? Aquí sigue. ¿De tener grabación? No. No dice que se haya detenido, pero bueno. Van a tener el derecho de elegir qué participante va a exponer el día de hoy. No participan todos los participantes. Es uno por empresa, uno por equipo. Empresa cinco, aquí está. Ahora sí. Díganme. Del equipo cinco que participante va a exponer. Alejandro. Alejandro. Castillo Torres. Sí. Sí, profesor. ¿Qué número eres? Soy el tres. Tres. Sí. 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 Ahora, todos los demás tienen que estar anotando, jóvenes, no se les olvide. Todos los demás tienen que estar anotando la clase del joven Alejandro. Es bien importante que vayan viendo las características de la presentación o sea, que podríamos mejorar en cada una de las diapositivas es lo que hoy tenemos que determinar que creen ustedes que les hace falta esta diapositiva tienen que estar evaluando también a Alejandro que es lo que le hace falta a Alejandro en la exposición para que nos pueda llamar más la atención y podamos aprender lo que estamos diciendo es parte de lo que ustedes tienen que estar escribiendo en esa hoja, en esa hoja ponganle el nombre de ustedes en grande y ponganle su número de lista a la hora que yo la revise entonces vamos a iniciar con la exposición y a continuación vamos a recibir con unos fuertes aplausos virtuales al joven Alejandro Castillo Torres, adelante Alejandro bueno, buenos días compañeros adelante Alejandro sí, pero todavía no se ven las diapositivas todavía no las ves no perdón yo aquí sí las estoy viendo en serio bueno mis compañeros todavía no las ven no, no se ve nada no, no se ve vuelvo porque tiene claro que no 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 Gracias. 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 Ahorita me conecto. Gracias. 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 Ya volví a regresar. ¿Ya me escuchas, Alejandro? Sí, profe, sí lo escucho. Perfecto. Ustedes no se salgan cuando a mí se me salga esta cosa porque le quiero sacar el máximo provecho, ustedes no se salgan, aguántenme aquí. Quiero compartir la pantalla y se me salió. ¿Quieres compartir la pantalla? Por favor, si puedes tú, porque para yo seguir grabando. Ok, déjame checar. ¿Quién eres? Gibran. Pecero, Pecero. Ok. Gibran. Muy bien, Gibran. Participaciones positivas por tu actitud. ¿Pero tienes ese equipo? ¿Tienes ese de ese...? Sí, va con nosotros. Voy con ellos. Ah, ok, perfecto. Vamos a probar que tú compartas para ver que yo no... ¿Se ve? Yo puedo seguir levantando. Vale. Yo sí la veo. Sí que sí se ve. Sí. Ok. Perfecto. Ejecútalo para que... Ándale. Muy bien. Entonces, ¿tú le vas dando a este Gibran? Sí, sí, profe. Sí. Vuelvo, vuelvo a iniciar. A continuación, presento a Alejandro Castillo Torres. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos, Alejandro Castillo. Adelante, Alejandro. Muy bien, muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte y pegarte un poco más a la cocina, porfa? ¿Ah, sí? ¿Se escucha mejor? Ándale. Ok. Bueno, gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Somos del Equipo 5. Estamos integrados por Martínez Morato, Pecero Sosa, Ramírez Ramos, Ñañez Castán y un servidor. En esta ocasión les vamos a hablar de la ética como disciplina filosófica, los valores en el ámbito personal. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, la ética y la filosofía. Bueno, la ética y la filosofía son los valores éticos, son marcados por un grado de importancia con el objetivo de determinar qué acción es mejor realizar correcta y considerada comúnicamente. Bueno, filosóficamente nos dice que la ética son todos los conjuntos de normas morales que tenemos como personas y cómo las implementamos hacia nuestra manera de vivir y actuar, ya sea profesional o personalmente o en la familia. Eso es la ética, según la filosofía. Una de las características esenciales del ser humano son los valores éticos, que son marcados por un grado de importancia. Con el objetivo de determinar acciones es mejor realizar. Se trata de que la conducta correcta en el sentido de una acción relativamente valiosa pueda considerarse como éticamente. Bueno, es lo que les había mencionado de la ética según la filosofía. Los valores fundamentales son la justicia, la verdad, la libertad y la responsabilidad éticamente. La justicia, como todos conocemos, es hacer actuar de manera correcta, sin importar si conocemos a una persona, nosotros debemos ser justos. Actuar conforme a lo que nos dice la ley o nuestros valores personales. La verdad es simple, ser honestos, confiables, decir siempre lo correcto. La libertad y la capacidad que tenemos los individuos de controlar nuestras propias acciones. Y responsabilidad es un valor, pero también puede ser un hábito y que es un deber y obligación que debe realizarse factoriamente a completar una tarea que hay que cumplir y que tiene una pena considerable al fracaso. La finalidad de la filosofía es proporcionar herramientas del ser humano para conocer la verdad sobre su ser y su existencia. En este mundo, el conocimiento le permite al hombre llenar vacíos existenciales logrados superar de forma erradica, calcio e imperfección. La filosofía nos permite alcanzar un alto nivel de reflexión y con ello desarrollar un pensamiento crítico que nos conduce a efectuar con mayor seguridad un diálogo intelectual sobre las situaciones cotidianas de la sociedad. Bueno, compañeros, la filosofía, la finalidad básica de la filosofía es esta. La filosofía es nuestro conocimiento y cómo nos norma hacer éticos en la vida. Bueno, ahora tenemos dos conceptos que muchas veces hemos confundido, ética y moral, y a veces en varios casos los hemos enfrentado a saber qué es ética y moral. Tenemos que la moral, su primera característica es que es de manera colectiva, es un conjunto de normas de convivencia que están ligadas a la ética. La sociedad nos marca la moral y va dependiendo de muchos aspectos, ya sea políticos, geográficos, culturales. Lo que es moral aquí en México, a veces en otros países es inmoral, y eso es la moral, mientras que la ética es personal y se presenta de manera individual. Una persona actúa de manera ética dependiendo de su moral, o sea, cumple con las reglas de la moral, pero él las interpreta y hace la manera de cómo aplicarlas, y eso es la ética. Entonces, esas son las principales diferencias, la moral es de manera colectiva y la ética es de manera personal, y depende de cada individuo. Siguiente, por favor. Códigos morales. Un código moral es un conjunto de normas y valores morales que generalizan las previencias del grupo a través de acuerdos entre lo que debe ser considerado como normalmente bueno o malo. Bueno, es lo que les mencionaba anteriormente. La moral se da en conjunto, es lo normal que la sociedad. Y depende de muchos factores, como ya se los había mencionado, políticos, geográficos, culturales. O incluso también se puede hacer en sus grupos, por ejemplo, las familias también notamos las diferencias. En una familia algo es moral, en otras familias es inmoral. Y eso también son los códigos morales, que son el conjunto de reglas y normas que nos dicta la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿aquí alguna pregunta o comentario, compañero? ¿No? ¿Sí se está escuchando bien? Sí. ¿Sí? Ok, entonces sigo. Juicio moral. Bueno, ahora viene el juicio moral. Ya el código moral nos dio reglas, nos dio normas que debemos seguir. El juicio moral es cómo lo vamos a interpretar y nosotros vamos a determinar si lo que estamos haciendo moralmente es de verdadero correcto. Se empapa un poco de la ética aquí, o sea, ya es personal y cómo lo vas a aplicar. El juicio moral es lo que permite al ser humano determinar lo que es bueno y lo que es malo, justo e injusto, correcto e incorrecto de una situación o conducta determinada, a la capacidad que permite estimar o evaluar sobre las acciones o relaciones humanas referente a un valor moral. Es como les digo, esto ya es como ético, porque es personal. Nosotros hacemos un juicio si lo que estamos haciendo, o vamos a hacer, o otra persona, inclusivamente, que podemos juzgar, está siendo moral o no. Entonces, el juicio moral se comprende de tres elementos, objeto, circunstancias y la intención, el objeto de lo que está referido a la conducta, el sujeto, las circunstancias y el grupo, y la intención es aquello por lo cual el hombre realiza una determinada acción. Y es aquí donde vemos estos tres elementos del juicio moral. Siguiente, por favor. Los juicios de valor. Los juicios de valor son lo, como lo dice su palabra, el valor que le damos a algo. Por ejemplo, ¿es como explicado? Un juicio de valor. Ah, sí, es el valor que le damos a una acción, o una persona, un objeto o algo, es como lo juzgamos, y el valor que le damos. Un ejemplo es, bueno, yo leí un ejemplo que decía, por ejemplo, tú, una vez tuviste una pareja, te casaste, por así decirlo, la persona era amable, resueña, te trataba bien, pero de repente era explosiva, te insultaba, te golpeaba, te trataba mal, y después volvió a ser normal, como era, confiable, resueña. Entonces, tu juicio hacia todas las personas que son así, dice el juicio de valor que tú consideras a todas las personas que actúan de esa manera como la persona que tenías. Entonces, tú le das ese valor, ese juicio de valor a las personas que actúan de esa manera, tú piensas que son de la misma manera de la persona que ya conociste. Las dimensiones. ¿Sí, mande? Ah, ok. Bueno. Dimensiones. Existe infinidad de dimensiones en los juicios de valor, por mencionar algunos de los que pueden considerar las más importantes. Primero, el juicio de valor va implicado a la elección de problemas a estudiar, a la elección o adopción de criterios o reglas de procedimientos mediante los cuales se han estudiado los problemas. Segundo, el juicio de valor y las formaciones persuasivas de carácter ético o político, abiertamente expuestos o lentamente implícitos, refieren a selecciones objetivos o fines de distintas políticas. Y tercero, la parcialidad subjetiva a las explicaciones teóricas, empíricas y sus posibles puntos de inserción y modos de funcionamiento de la vida de fases de procedimiento científico, a lo cual los juicios de valor ético o político no pueden cambiar la lógica, pero sin embargo influyen y da forma a la hipótesis, teorías, explicaciones y predicciones. Estas son las dimensiones del juicio de valor, son cuatro. La cuarta es... Siguiente, ¿verdad? Bueno, son tres. Bueno, ¿y cómo se clasifican? Los juicios de valor se clasifican en dilema moral, código moral, criterios, juicios morales, libertad humana, toma de decisiones, un bien sobre otro, justicia y amistad, perdón, valores personales y sociales. Bueno, el dilema moral, antes de actuar, te pones a pensar, antes de actuar, haces un juicio de valor, si lo que vas a hacer... Bueno, dilema moral, antes de actuar, te pones a pensar si lo que vas a hacer va a ser correcto o no, entras en un dilema. El código moral es lo que te dicta la sociedad, un conjunto de reglas. Los criterios son lo que tú piensas o lo que tú consideras bien o mal. Juicios es cuando ya está hecho y tú te pones a juzgar si lo que hiciste o lo que hicieron es correcto o no. La libertad humana es la libertad de actuar de todas las personas, toma decisiones, si lo que vas a hacer es correcto o no. Tomas una decisión y te pones a pensar en distintos aspectos, un bien sobre otro. Bueno, como decía un filósofo o escritor como que era Dante, si el fin justifica los medios o no, si para actuar, si debe de sacrificar una cosa para hacer otra, si es bien o no, un bien sobre otro. La justicia, mitad y perdón son valores fundamentales y los valores personales y sociales. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahorita alguna duda o algún comentario que tengan. ¿No? Las características del juicio de valor son, el juicio de valor es un análisis que se basa en un determinado conjunto de creencias particulares. Además de las creencias del juicio de valor, también puede ser establecido sobre forma de línea o valores. El juicio de valor es subjetivo, el juicio de valor se utiliza de una posición personal y el juicio de valor también se define como un sistema de valores específicos. El juicio de valor varía dependiendo del contexto cultural, histórico o social. Bueno, estas son las características del juicio de valor. Y como les mencionaba, es el valor que les damos a las cosas que hacemos, a las personas o a las circunstancias. Y para que exista deben existir estos puntos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia del juicio de valor? El mejor emplea medios para alcanzar fines que busca. Por consiguiente, la historia humana trata de los juicios de valor que han impedido a los hombres actuar o que han dirigido su conducta. Bueno, muchas veces los juicios de valor debemos hacerlos con una retroalimentación hacia nosotros mismos. Ver la manera de mejorar, de salir del punto donde estamos y nosotros mismos juzgarnos si lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho es correcto para tratar de ser siempre una mejor persona. Por estas proposiciones existenciales se refiere a menudo a la presencia o ausencia de juicios de valor específicos a la mente de los individuos que actúan. Y una de las tareas de comprensión específica de las ciencias históricas consiste en establecer cuáles eran los juicios de valor de los individuos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los valores. Hasta ahí, hasta ahí, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Hasta ahí termina tu participación. Ok. Ok. Sí, sí. Muchas gracias. Necesito que todos escriban qué fue lo que vieron, cómo vieron las diapositivas, comentarios, lo bueno de las diapositivas, lo malo de las diapositivas, lo bueno de la exposición, lo malo de la exposición. Siempre tenemos que estar haciendo, enjuiciando, viendo si está bien o está mal. La vida así es, ¿no? O es bueno o es malo. Entonces, tenemos nosotros que decidir, tenemos que tomar decisiones. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿qué otro equipo quiere continuar? ¿Ya puedes quitar ahí, Gibran, por favor? La 7. Perfecto. Adelante. ¿Pueden exponer ustedes, pueden presentar ustedes el archivo de PowerPoint? Ah, sí. Para que ustedes lo pongan, por ejemplo, empresa 7. ¿Quién vas a poner de la empresa 7? Martín Escamacho. ¿Qué número? 14, creo. ¿Cómo te llamas? José Eduardo. Martínez Escamacho, ¿cuál es tu nombre? José Eduardo. José Eduardo Martínez. Sí. Ok, ahora sí, pon la presentación, por favor. Este perrito que no me deja, oye. ¿Oílo? ¿Oílo? ¿No se vea? Todavía no. Ahí está, ahora sí. Ok. Listo, te voy a presentar. Bueno, somos la empresa 7. Hubo un error ahí en la portada. Estamos integrados por Clemente Villegas, Magallón González, Osorio Alvarado, Zabala Román, Zúñiga Ramos y su servidor Martín Escamacho. Ok, dale hasta donde se quedó Alejandro. Avánzale, por favor. En el 1.4. Bueno. Dale hacia adelante. Ahí está. Se quedó en el tema de 1.4. Valores, virtudes, actitudes. Y hábitos. Bueno. Pues a continuación vamos a... Ahora sí no veo. Oye, ahora no veo la presentación. Sí, es que lo moví. Ahí está. Bueno. Pues primero vamos a... Todavía no la veo. Todavía no la veo. Chécate, chécate. Vuelve a compartir. Algo le moviste. Ya se ve. Creo que ya lo... Ahora sí ya se ve. Ok. Bueno, el tema 1.4 se llama valores, virtudes y hábitos. Voy a empezar por definir lo que son los valores. Me dicen que los valores son aquellos principios que caracterizan a una persona, acción o un objeto que se considera típicamente positivo o de gran importancia social. Los valores son aquellas cualidades que se destacan de cada individuo y que a su vez le impulsan a actuar de otra manera, de una u otra manera, para que se forme parte de sus creencias, determinar sus conductas y expresar sus intereses y sentimientos. Entonces, luego pasamos a lo que es una virtud. Dice que una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. La cual... Existen virtudes intelectuales, tales como la inteligencia, entre otras, o virtudes morales, que son más bien relacionadas con el bien. También, la virtud intelectual está formada por la capacidad de aprendizaje, de diálogo y reflexión en la búsqueda del conocimiento verdadero. Dentro de sus límites, es posible distinguir entre la razón teórica y la práctica. Y una virtud moral, por su parte, es la acción o el comportamiento moral, y se trata del hábito que es considerado como bueno y conforme a la ética. La justicia, que es dar al prójimo lo que le es debido. La fortaleza, que es la capacidad de resistirse ante las tentaciones. Y la prudencia, la cual es actuar conforme a un juicio recto. Y pasaremos a lo que son las actitudes. Bueno, aquí lo podemos definir como un procedimiento de conducta, que más bien que conduce a un comportamiento en particular, y es la realización de una intención o un propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes terminan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de una persona, y este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter. Último están los hábitos. Los hábitos se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Y debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, o sea, que proviene del individuo, sino que debe de ser un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo que lo ostenta. Y por extensión suele denominarse hábito al modo de vida de las gentes, de las personas. Luego ya pasamos a la unidad dos, que son los valores en el ámbito personal. Empezamos por preguntar qué es el autoconocimiento. El autoconocimiento se designa al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es decir, al conjunto de cosas que sabemos acerca de quiénes somos. Asimismo es el proceso que todo niño a cierta edad empieza a descubrir su propio cuerpo. Bueno, también dice que el autoconocimiento es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere una noción de su yo interno, de lo cual lo caracteriza y le dicta cuáles son sus cualidades, sus defectos, limitaciones, necesidades, aficiones o temores. Y tenemos varias bases del autoconocimiento. La primera es la autopercepción, la cual es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos. La autoobservación, que implica el reconocimiento de nosotros mismos. Y la memoria autobiográfica, que es la construcción personal que tenemos. Luego viene la autoestima, que se refiere a la valoración que cada quien siente de sí mismo o el amor propio. Y la autoaceptación, que supone la capacidad del propio individuo de aceptarse tal cual es. Luego vamos a definir la autoestima. Como le dijimos, es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo de una persona que se hace a sí misma, en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Luego tenemos los tipos de autoestima. Existe la autoestima alta, que dice que son las personas con una autoestima que se caracterizan por tener exceso de confianza en sus capacidades. De este modo pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito. Esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo positivo. Luego tenemos el contrario, que es la baja autoestima. Dice que las personas con una baja autoestima pueden ser o sentirse inseguras, insatisfechas y muy sensibles a las críticas. Otra característica de las personas con una baja autoestima puede ser la dificultad de mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una manera adecuada. Luego vamos a ver lo que es la autoestima en la adolescencia. Durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de autoestima. Es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que un grupo de iguales, la familia y los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia sobre la valoración propia de cada individuo. No se trata únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también de las propias capacidades y habilidades, como por ejemplo las deportivas, intelectuales, sociales, entre otras. Las expectativas y las comparaciones y los referentes personales pueden ser una fuerte expresión y generar inseguridades en el adolescente en esta época de tantos cambios. Luego vamos a ver lo que es la autoestima y la valoración. Primero vamos a definir lo que es la autoestima, que se basa en el valor de una persona se otorga a sí misma, la cual puede ser modificada a través del tiempo y requiere de un conocimiento adecuado y aceptación personal. Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo hincapié en sus cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por lo tanto aumenta su autoestima. Luego vamos a ver los valores. Los valores nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar todos juntos y juntas. Primero empecemos con la libertad. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntades. Pasamos a la responsabilidad, la cual se utiliza a referirse a una obligación de responder ante un hecho. También es el cumplimiento que se le da a las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones o realizar actividades. La toma de decisiones es una responsabilidad y a la vez es un compromiso y es una responsabilidad que tenemos que hacernos a cargo de las consecuencias y un compromiso porque nos limita la libertad para siempre, condicionando nuestras futuras decisiones, porque para tomar decisiones y responsables habilita a los demás a hacer lo mismo. Esto hablando más así como de un trabajo colectivo o en equipo. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida es un plan personal a largo plazo o mediano plazo que se piense seguir a lo largo de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas. Se basa en gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. Objetivos del proyecto de vida. Define objetivos y metas claras para poder tomar decisiones acertadas. Devela y deja sentado aquello que la persona quiere para su vida. Busca el desarrollo del autoconocimiento y la autogestión. Acerca herramientas para lograr metas personales. Permite descubrir gustos personales, valores y habilidades. Alinea las decisiones del individuo con su verdadero ser. Permite visualizar un futuro, cómo quiero ser, dónde quiero estar o con quién. Alinea las decisiones del individuo con su verdadero ser. Y focaliza la energía del individuo en lo que quiera alcanzar. Luego, esos son algunos dilemas éticos que están relacionados con el ámbito profesional. Y bueno, aquí se van a realizar unas preguntas de las cuales podemos analizar si la intervención moral como profesionista es necesaria y cómo podemos actuar. A esta maestra la hicimos más así como manera de dinámica. No sé si habría que anotarlas o nada más responderlas así de manera verbal. Sí, así ahorita que las anoten y luego les compartes esa diapositiva a todos. Bueno, ¿la dejo un tiempo o mejor luego la comparto ya que la notas? No, veslas leyendo y luego ya. Bueno. Sí, que no las escriban, luego se las compartes. Bueno. La primera pregunta es, ¿en qué estoy obligado al tomar una decisión? ¿Quiénes son las partes interesadas, afectadas? ¿Qué dicen las reglas de práctica profesional, códigos de negocios o de gobierno u otras leyes y regulaciones vinculantes? ¿Qué argumentos se pueden presentar para las posibles decisiones y cursos de acción alternativos? ¿Y cuál es mi conclusión después de discutir el dilema con los miembros de mi grupo y responder todas las preguntas anteriores? Y ya, sería todo maestro. Muy bien, José Eduardo Martínez, excelente, excelente la posición. Este, continuamos con, ¿qué empresa quiere continuar? ¿Algún voluntario? Si ustedes no deciden, recuerden la frase, yo decido por ustedes. Y si yo decido, también decido el número de participante. ¿Algún equipo voluntario? Maestro, si ya se acabaran los temas, ¿vamos a volver a comenzar o cómo? Así es, así es, mija. Silvia, Silvia va, Martínez, Lidia. Sí, mija. Nuestro equipo, entonces. ¿Qué equipo? Uno. Equipo uno, adelante. ¿Quién va a exponer? Yo. ¿Número lista? Veintinueve. Nada más déjame decirle a alguien de mi equipo que lo comparta porque mi computadora falla tantito, esperemos. Ok. ¿Alguien que te ayude? Ah, pero nomás ustedes lo tienen. Ajá, déjame equipo que lo compartan. ¿Tu nombre? ¿Cómo eres? Lidia Vanessa Silva Martínez. Lidia Vanessa. Ya lo van a compartir directamente. Perfecto. Mientras comparten, no se les olvide que, bueno, perdón. Bueno, adelante, ya estás compartiendo. Ahorita les digo las observaciones. Sí, está bien. A continuación, presento a mi alumna, Lidia Vanessa Silva. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Bravo, bravo, bravo. Que lo ejecuten, dile que lo ejecuten porque no lo tienen en modo de ejecución. Sí, espere. Sí, espere. Espere, ya lo van. Ahí está. Ok, bueno. Buenos días, compañeros. Dentro de nuestra materia de profesión y valores, pásenla a la siguiente. Nos encargó, investiga la unidad 1 y la unidad 2. Los integrantes de mi equipo son Alessandra, Axel, Salvador y yo, su servidora, Lidia Vanessa. ¿Continúa? Cámbiale, Ale. A ver. Hay fallas técnicas. Espere, espere. Ok, el primer punto, en el primer punto vamos a hablar acerca de la ética como disciplina filosófica. Ok, la ética. La ética viene siendo como una reflexión acerca de la conducta moral que nosotros tenemos. Lo que puede llevar a que exista una elaboración de teorías que nos permita comprender y explicar por qué se consideran las acciones buenas o no y en qué nos basamos. Mientras que la filosofía se define como la Mientras que la filosofía se define como una forma de pensar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cada persona siempre va a pensar diferente y a veces va a tener una opinión diferente respecto a las situaciones. Lo que quiere decir que nosotros somos capaces de tener nuestra propia filosofía. Bueno, una vez que conocemos que la ética es parte de la axiología que viene siendo el estudio de los valores vamos a definir la filosofía Bueno, vamos a ver más bien cómo definen la filosofía unos filósofos que son un poco famosos Bueno, etimológicamente nos dice que la ética parte de la filosofía y trata de la moral y las obligaciones del hombre Aristóteles, supongo que todos lo conocen define la ética como una ciencia que practica una ciencia práctica que verse sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana y él siempre se refería a esto como lo que hace alguien una buena persona es el estado habitual de su alma o sea, el estado de su carácter eso hace referencia a que la ética también viene de una parte dentro de nosotros o sea, nosotros también vamos a irla formando por así decirlo Epicuro también es otro filósofo y nos dice y él centraba la ética en cuanto a la felicidad es por eso que utiliza este concepto que nos dice que la ética busca la búsqueda de la felicidad concebida como la eliminación del dolor sus estudios casi siempre se centraban en la felicidad y es por eso que utiliza estas palabras para definirlo Bertrand Russell también él también aparte era un filósofo y también era matemático nos dice que los principios generales nos dice que la ética son los principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta y Antonio Ralu y Balus nos dice también que es el estudio filosófico de la moral bueno vamos a ver la característica esencial del ser humano la ética es lo que nos permite a nosotros irnos formando conforme vayamos creciendo y esto hace que nosotros podamos aprender aprender a cuidarnos de nosotros mismos y de los demás nos permite ejercer libremente y ser responsables de nuestras propias acciones para poder buscar un bien común después viene la verdad que como la finalidad básica de la filosofía nos dice que la finalidad de la filosofía es proporcionar es proporcionarnos herramientas para conocer la verdad acerca de nuestro ser y nuestra existencia en este mundo como ya lo había mencionado antes la ética nos permite establecer ¿cómo se dice? establecer teorías y en base a como la vayamos formando es las respuestas que vamos obteniendo entonces eso se podría se podría considerar como la verdad ok la ética y la moral bueno ética ya vimos que es un pensamiento filosófico y que tiene por objeto el estudio de la moral y por si su etimología pudiera parecer que la ética y la moral a veces es lo mismo pero se aplican en realidad de diferente manera la ética la podemos ver como un pensamiento filosófico ciencia es una teoría completiva y abstracta y busca la universalidad como ya lo había comentado mi compañero Alejandro este la ética viene de manera personal nosotros la vamos formando pero también bueno en este caso busca también este lo que es la universalidad mientras que la moral su objeto de estudio su objeto de estudio del pensamiento filosófico que es la de ontología y teoría de los deberes el objeto de estudio es objeto de estudio de la ciencia de la ética y son un conjunto de normas de principios y valores con los que regulamos la conducta humana otra diferencia es que la ética es teórica y la moral es práctica o sea que nosotros lo llevamos a cabo de manera individual y también que la ética nos permite la reflexión teórica que ya había mencionado antes y la moral es la que va modificando nuestra vida porque pues es la que practicamos y la que llevamos a cabo cambian hasta ahí mija ok sí muchas gracias Lidia Vanessa Silva y bueno muy bien la presentación y ya como recuerden que ahorita me tienen que mandar la foto de lo que escribieron tarea para mañana tarea para mañana me la tienen que mandar pues hoy a cualquier hora del día de hoy en la tarea no se les olvide que en la tarea tienen que poner perdón en los apuntes no se les olvide en asunto tiene que llevar FCAT coma número de LISCA coma 0903 y apuntes y en la tarea me van a poner lo que les estaba diciendo que escribieran ahorita pero ya más razonado la parte de qué creen ustedes que les hace falta las diapositivas de sus compañeros y qué les hace falta a la hora de que están exponiendo bien importante el material de apoyo y la forma en que se está exponiendo o sea qué les ha hecho falta para mejorar y eso me lo van a mandar igual FCAT número de lista la fecha del día de hoy coma y le van a poner reflexiones de la clase 1 de la exposición 1 son reflexiones de la exposición 1 ¿alguien tiene alguna duda? yo maestro ¿me escucho? sí ¿quién eres? el número 15 número 15 dime ayer no me contestó el correo sobre las exposiciones no me respondió con el número de equipo ah perdón hubo un equipo que no contesté que se me fue se me fue el rollo parece ¿y fue uno nada más? sí no le pusimos asunto en el correo ah bueno oye fueron los que mandaron cuatro archivos sí no suma eran dos archivos me mandaron cuatro este son el equipo 6 ok perfecto dividieron la presentación ¿va? ¿mande? parte dos me imagino sí es que hicimos cuatro somos dos temas un archivo de Word y un archivo de PowerPoint ok oigan la dinámica que estamos siguiendo ahorita si se dan cuenta no les he hecho ningún comentario porque quiero verlos a todos quiero ver la forma en que les han enseñado a elaborar sus materiales de apoyo la forma en como les han enseñado a exponer porque después vengo yo en el cual les voy a explicar cómo lo deben de hacer según yo va entonces esa es la parte de la labor de uno como docente ¿alguna otra duda? oigan mañana mañana no se les olvide hoy como siempre yo premio a los primeros ustedes decidieron quién es quién es pusiera mañana yo decido quién es pone yo mañana voy a decir que pase primero el equipo número cuatro el integrante número tres sí ya mañana yo decido para que vean la importancia de siempre tener el valor de la iniciativa ok y bueno el día de hoy ¿hay alguna otra duda? quiero que salgan todas las dudas si no hay dudas como inicié termino anorten ahí profe el tiempo mande ¿hasta qué hora tenemos para enviar la tarea? la tarea hasta las 11.59 ok gracias y los apuntes ahorita terminando ok como inicié termino el tiempo es vida disfrútalo plenamente en cada momento nos vemos mañana un gusto estar con ustedes hasta mañana hasta la próxima hasta la próxima Gracias.